Ahora vamos con la más completa información deportiva En el Día Internacional de la Mujer, las guerreras del conjunto turueño enviaron un saludo a todas las mujeres que con esfuerzo, valentía y dedicación han salido adelante como guerreras de la vida Yo soy alegría Yo soy amor Yo soy nobleza Yo soy responsabilidad Yo soy compañerismo Yo soy amistad Yo soy humildad Yo soy gratitud Yo soy resiliencia Yo soy tolerancia Yo soy equidad Yo soy entrega Yo soy lealtad Yo soy respeto Yo soy libertad Yo soy paz Yo soy esperanza Yo soy sacrificio Yo soy puntualidad Yo soy compromiso ¡Somos mujeres! ¡Somos Coturba! Yo elLEike yo soy